Estos son los casos confirmados al día de hoy. Al día de hoy tenemos en nuestro país 133.974 casos y 15.944 defunciones. Hoy pasaremos las 16.000 defunciones. Un número impresionante de miles de decesos más que van a ocurrir en México. No existe tratamiento aún, no existe vacuna, así que la mejor medicina es la medicina preventiva. Vamos a cuidarnos todos. Ese es el reporte del día de hoy en Nuevo León. Tenemos el día de hoy 191 pacientes contagiados y 4 defunciones. Hemos hecho alrededor de 47.000 pruebas. Esta es la incidencia diaria. Vean cómo día a día se incrementa el número de pacientes contagiados. Y en los últimos días sobrepasamos los 150 pacientes por día contagiados. Hoy 191, ayer 176, día anterior 148, 151, 184. Vean cómo la circulación del virus es mucho mayor. Esta es la incidencia acumulada. Observen las barras de color naranja. Vean cómo se van incrementando día a día. No podemos decir que hemos domado la pandemia, ni que hemos aplanado la curva, ni que vamos en descenso. No. Al contrario, el número de pacientes infectados va hacia arriba. El número de pacientes internados en los hospitales también día a día se incrementa. Estas son las defunciones que tenemos en Nuevo León. En el número de pacientes, 173 pacientes han perdido la vida, descansen en paz. 97 pertenecían al grupo de 60 años y más. 58 al grupo de 45 a 59. 17 al grupo de 25 a 44. Y un paciente pertenecía al grupo de 19 a 24 años. En cuanto al sexo de las personas, el 55% es del sexo masculino. El 45% del sexo femenino. Esas son los municipios y las entidades federativas donde hemos tenido casos de COVID-19. Hoy se agregó un municipio del área rural del sur de nuestro estado, Mier y Noriega. Hoy tenemos ya un paciente en Mier y Noriega infectado. El 23% de los pacientes está hospitalizado. Reciben tratamiento intrahospitalario y el 77% es ambulatorio. El número de pacientes que tenemos hospitalizados son 274, 166 confirmados y 108 sospechosos, 274 en total. Vean cómo en las barras de color amarillo y naranja, cómo se incrementan también el número de pacientes confirmados y sospechosos de COVID-19. En cuanto a los pacientes recuperados, se han recuperado en Nuevo León 3.206 personas y siguen todavía activos 1.200, el 27%. Estas son las cifras oficiales y las cifras estatales. Nuevo León ocupa el décimo noveno lugar en las cifras oficiales y el séptimo lugar en las cifras estatales. ¿Por qué esa diferencia? Porque Nuevo León reporta los pacientes que se hicieron el estudio de la prueba en laboratorios privados o se las realizaron en el hospital universitario y en hospitales privados. Las defunciones al día de hoy han ocurrido cuatro defunciones. El primer paciente es una paciente femenina de 84 años de edad. falleció en el IMSS sin ninguna comorbilidad, es decir, una persona sana. El segundo paciente, un masculino de 64 años de edad que falleció en el IMSS con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus. El tercer paciente, un masculino de 55 años de edad con diabetes mellitus y obesidad. y el cuarto paciente masculino de 35 años de edad que falleció en los servicios de salud del Estado previamente sano, sin ninguna comorbilidad. En cuanto a las defunciones, han ocurrido 173 en nuestro Estado, la gran mayoría, 116, se han presentado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 32 en los servicios de salud, 9 en privado, 8 en el universitario, 3 en el Issste, 3 en Sedena, 2 en Pemex. Y los municipios donde han ocurrido el mayor número de defunciones, lideran Monterrey, posteriormente Guadalupe, Apodaca, Juárez, y así progresivamente. Esta es la tasa de letalidad, que significa el número de pacientes fallecidos sobre pacientes infectados. Y Nuevo León, tenemos la tasa de letalidad más baja de todo México. Felicidades, doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, personal de laboratorio, de intendencia, de mantenimiento, todos, todos los que laboran en el sector salud, público y privado, felicidades. Es gracias a ustedes este logro que en Nuevo León tenemos la menor tasa de letalidad de todo el país. Hay que cuidarnos, cuídate tú y cuida los tuyos. Si el carnicero no usa cubrebocas, ve a otra carnicería. Hay muchas en Nuevo León. Si en un restaurante ni otro no te ofrecen gel antibacterial al entrar, ve a otro restaurante. Hay muchos también, de comida variada. Exígeles, repórtalos. Si el taquero no sigue las medidas de seguridad en salud, ve a otro puesto de taquerías, donde reúnan todos los requisitos indispensables para cuidar tu salud. Hay que cuidarnos, cuídate, nadie lo va a hacer por ti. La salud es responsabilidad de todos. En Nuevo León vamos a conjugar el verbo cuidar. Yo me cuido, tú te cuidas, él y ella se cuidan, nosotros nos cuidamos, ustedes se cuidan, ellos y ellas se cuidan. Todos nos cuidamos en Nuevo León y podemos poner el ejemplo de que vamos a convivir con este virus sin enfermarnos.